Hablábamos de Sabia Nueva, Carlos Lauler, este es un jugador interesantísimo. El chico que tiene la número 24, el liceo mixto de la Concagua. Y que reemplazó a Galola. Percy Bert. La experiencia de Bert, ese es Patricio Briones. Siempre Briones, Briones ahí acercándose a zona pintada, zona sagrada. Briones, le cometían falta, sí señor. Entre Coro y Thornton están mis candidatos, a ver qué es lo que dice el juez Jaime. El 35, dígalo usted por favor, Camel. El 35 entonces, Pop Thornton. Tiene dos. A la línea de los suspiros, el Pato Briones. 25-26 la cuenta. Se toma su tiempo el Pato. Ahí está. El Pato Briones. Recordemos que restan 9 con 38 de este segundo cuarto. Oiga Camel, Vicente Mora, equivocarnos. Buena parte de las últimas dos décadas del básquetbol nacional en estos jugadores, en estos planteles. Ah, cuánta historia por lado y lado. Por supuesto, hay hombres con muchos partidos. Coro, Patricio Briones, el Milo París, por ejemplo, por nombrar algunos, nada más. El Galo Lara. Los hermanos Sáez. Bueno, hay uno solo hoy está Patrick, ya que Lino está con una grave lesión. Por supuesto que comenzamos a entender que la está recuperando poco a poco. Sí, ya está en el proceso de rehabilitación en un centro médico en Santiago. Está con la parte quinésica ya trabajando Lino Sáez. Erick Carrasco, Pérez. Hay cuantos jugadores con mucha experiencia. Percy Bert también. Ahí está. Lo que estábamos hablando, Pablo Coro, en zona pintada, consiguiendo dos más con el aplauso de todos sus conterráneos acá en el fiscal de Punta Arenas. Me ha costado mucho más ahora trabajar contra la defensa que está planteando Lizó Mixto. Si no cae en tiros de exteriores, va a ser muy difícil la tarea a Pop. Y hay que tener cuidado en esos giros que hace abajo, porque ya tiene dos fouls y en cualquier momento puede incurrir en la tercera falta. Y recién no más valen los dos que convirtió Patrick Sáez. Esta es la línea de libres, le cometió falta a Sebastián Figueroa, la primera. Lo mismo íbamos a decir. Estaba Patrick Sáez muy bien consiguiendo dos y además fue víctima de falta. A ver si logra conseguir este triple a la antigua. No lo consigue, el rebote es de Pablo Coro. La salida por medio de Figueroa. Otra vez Sebastián Figueroa. Pérez. Siempre Figueroa. Eric Carrasco. Siempre Pérez intentando una vez más Sebastián Figueroa. Top Thornton. Se equivocó Thornton, sí señor. Vuelve y tendrá que reponer el equipo de Lizó Mixto de la Concagua. Hay que poner ojo cuando Patrick corta hacia el sexto, cuando le hace un bloqueo, que pasa a jugar como de cuatro. Ya que tiene diferencia física con el chico Figueroa. Miren en este momento la posición abajo. Y allí consigue la falta Patrick Sáez. En la segunda le sancionan a Sebastián Figueroa. 29 a 28 la cuenta. Restan 8 con 35. Ese es Franco Morales. Siempre Morales. Se va con todo en demanda del sexto. No lo consigue. Estuvo bien en la marca Pop Thornton. Eric Carrasco. Sobre él está Percy Pert. Siempre Carrasco. Figueroa. Ese es Percy Pert. Y muy bien en la marca Cisterna. Y se queja ahí de una falta a Percy Pert. Sí señor. Pitoy marcó Miguel Ángel Bravo. La falta del número 8. Esta vez Cristian Pérez. Restan 8 con 14. De este segundo cuarto. 29 a 28. El marcador que es favorable. Aliseo Mixto de la Concagua. Cisternas. Intentando una vez más Saez. Y lo consigue muy bien Patrick Saez. Ahí ganando por la orilla. Por el fondo. 31 a 28. Se transforma en una de las manos certeras de su equipo. Ya tiene 6 puntos. Bajo el sexto el Milo París. Ahora descargando. Pérez. Figueroa. Eric Carrasco. Cachete el bueno. Lo intentaba. El rebote es de Patricio Briones. Y está saliendo nuevamente el equipo de Liseo Mixto de los Andes. Ahí está intentando una vez más Perciberta. Cisternas. El Pato Briones. Bajo la tabla. Dos más. Vale el doble y hay falta. Vale el doble y hay falta. Sí señor. El gigante de nuestro baloncesto. Patricio Briones. Tendrá que ir a la línea de los suspiros. Y siguen consiguiendo faltas. Bajo el tablero los Aconcaguinos. Recién nomás. Le sacó la segunda a Pablo Coro. El gigante de Aconcagua. El Pato Briones. Tendrá que ir a la línea de Aconcaguinos. Alguna vez Jaime, yo conversé con Allende y me decía que quizás a veces le molestaba cuando alguien ponía los micrófonos que se pusieran por delante. A ver si en el entretiempo podemos conversar con él para ver si es que negociamos ahí Jaime para no molestarlo quizás y ponerse desde atrás y poder intentar tener alguna de sus instrucciones. Ya nos acercamos, vamos a hacer el segundo intento y así hasta que lo logremos. En eso estamos de momento, escuchamos a uno que entiende esto, Pablo Ares. No me conduzcas acá, sino que pásalo. Y lleva la pelota adelante por si te la pinchas. Esa es una opción. Ya, a ver. Encaja. Encaja. Va Fernando ahora por Mauricio Llorana. Vamos a hacer por el lado contrario back pick. No forcemos tanto a Patrick ahora. Ya, vamos por el lado contigo. Contigo. Con el que sea. Sí, sí, sí. Con el que sea, mira. Hacemos back pick por el lado contrario y la lectura acá. Patrick, el tiro o pelota adentro. Si congestionan adentro, pelota afuera, pelota adentro de nuevo. Y ahí seguimos jugando. ¿Estamos? No te pierdas del juego, Percy. No te pierdas del juego. Vamos, vamos, vamos. Camilo. En defensa del técnico vallense, sí hay que decirlo. Yo me acerqué a preguntarle. Luego de que nos pidió que saliéramos mientras daba las instrucciones. Y muy cordialmente me señaló que a él jamás le han gustado los micrófonos. Y que... Pero bueno, vamos a seguir. Te apuesto que lo cansamos y lo logramos. Ahí está entonces el Pato Briones en la línea de los suspiros buscando aumentar esta ventaja que hasta el momento es la máxima. Son cinco puntos, Carlos. Sí, pero vuelvo a insistir. Yo creo, bueno, Osorno, si es que no tiene segundas opciones de tiro, se le va a complicar el panorama. No ha podido romper todavía la zona que le está planteando Liceo. Te comento un dato del Pato, Camilo. Sí. Efectivo, 100%. Todo lo que ha lanzado ha caído en el sexto de Provincial. Osorno tiene 11 puntos. Es el goleador exclusivo de su cuadro. 100% de conversión entonces. Ahí estaba intentando Goodman. Tendrá que jugar nuevamente el equipo de los tonos. Ahí está entonces Coro. Patrick Saez entre Saez y Goodman. Coro recibe finalmente Zúñiga. El pase para Pérez. Ese es Eric Carrasco. Pérez que intentará por tres y los consigue. Sí, señor. Tres más para Provincial Osorno. 34 a 31. Bonito partido. Entretenido. Ya disfrutamos, vibramos con una gran semifinal. La primera entre Universidad de Concepción y Boston College. Ahora están haciendo lo propio Liceo Mixto y Provincial Osorno. Y usted sabe cómo le dicen al 8 de Provincial Osorno, Camilo. Ahí comprobó por qué. El misilero. En el segundo intento cayó por fin. Así lo llaman a Cristian Pérez. Importante a nivel nacional. Dieron una basta esa victoria. Sí, me acuerdo los tiempos cuando se inició el deporte en Laja. Allá por los años. Allá por los años 93, 94. Cuando estuvo Laja. En la D-Mayor. Con hombres como el Leo Monsalves. El propio Francisco Cepeda. Brito. Terry Jones que estuvo también defendiendo esos colores. Marcelo Biur de Punta Arena. También. Acá insistía el Pato Briones y consigue. Los más. De forma espectacular ahí con esa especie de ganchito bandeja pasada. Muy bien el Pato Briones. Ahí tenemos también a Pablo Árez. Quien reparte instrucciones desde la banca a Concauina. Y la falta esta vez se la sacó el Milo Parisa. Es un problema insoluble hasta ahora el Pato Briones cada vez que penetra la pintura. Patricio Briones. Patricio Briones buscando entonces uno más para el mixto. Y lo consigue 37 a 33 cuando arrastran 6 con 26. Erick Carrasco. El surto Rodrigo Zúñiga. Otra vez Emilio París. Ese es Erick. Pérez. En la zona pintada coro. No lo consigue. No tiene fortuna. Gutmann. La salida por medio de Franco Morales. Siempre Morales. Vamos a ver quién es lo que lo consigue. El chiquitito Morales. Le cometía falta Erick Carrasco. Pero se acusa Cristian Pérez. Y es efectivamente el 8 de Provincial Osorno quien comete su segundo personal en el partido. Se vendrá Renato Vera. Cobran la primera falta entonces. Porque fue foul desde aquí a China. Lo de Carrasco sobre Morales. Cuando intentaba finiquitar aquella acción. Te señalaba que Vera reemplazó a Pablo. Cobro. Ya está en la línea de libres. Franco Morales el 24 de Liceo Mixon. Falla el primer lanzamiento Morales. Un chico que estuvo en el último domani. Que viene desde Valdivia. Y que hicieron importantes esfuerzos por tenerlo. Es una promesa para nuestro baloncesto. Está bastante nervioso acá. Quizás el primer Super 4. La primera instancia final que está viviendo a nivel adulto. Sí, pero tiene bastante experiencia a nivel de selecciones nacionales. Seres menores. Creo que andó muy bien en el sudamericano. Un jugador de proyección. Y bueno por el recambio generacional también que ya hace ratito. No se está dando. Claro. Y que necesitamos. Pero hay algo positivo. Seguirá una savia nueva muy importante. Pero la preocupación que existe en el medio es la ausencia de hombres altos. Es lo típico que nos pasa a nivel nacional. Claro, porque estamos aún muchos lamentando esa decisión de Patricio Briones de dejar la selección. ¿Por qué? Porque quizás para atrás no hay hombres de sus características y de sus condiciones. Jóvenes sobre todo. Yo creo que Bato todavía tiene para uno o dos americanos más. Sí, tiene para dar totalmente. Que pueda ayudar a la siguiente camada de nuevas promesas. Ahí está Goodman. No lo consigue desde la línea de los suspiros. Yo Carlos me recuerdo en alguno de los nacionales que vivimos cuando la cuenta está 39-35 acá en el fiscal de Punta Arenas. Me recuerdo haber visto un chico puntarenense sobre los dos metros en una categoría cadetes. Creo que se está trabajando de alguna forma acá también por potenciar aquellos talentos de nuestro básquetbol. Es un de Hardy Beiser. Creo que tiene una oferta para irse a Bahía Blanca a jugar. Un niño que creo que tiene 16-17 años. Importante para él, ¿cierto? Poder salir de la zona y poder ganar nueva experiencia. Mide alrededor de 2 metros 2 o 2 metros 3. Importante. A mí me impresionó porque lo vi hace dos años, si no me equivoco. Tenía 14 años. Él estaba sobre los 2 metros, lo que me impresionó bastante. Creo que por ahí también hay gente con condiciones. Hay chicos muy altos que necesitan trabajo, necesitan tener más partidos en el año. Que es lo más importante para estos chicos que están tan lejos acá en Punta Arenas. Para nosotros es re complicado la situación de poder desplazarnos al norte del país. Por eso es fundamental tratar de que los chicos salgan de acá a otras partes a competir. Y que puedan disfrutar del mejor básquetbol chileno como lo están haciendo ustedes en sus casas a través de Vive Deportes en BTR. Y acá en la bella ciudad de Punta Arenas deleitándose con gigantes de nuestro baloncesto. Ese es Patrick Saez. 39 a 35 la cuenta cuando restan 4 con 43 de este segundo cuarto. Toda esa conversación que ustedes tenían se originó por Franco Morales, el jugador del liceo. Abandonó la cancha. Ingrasó en su reemplazo al número 9, Percy Perth. Ah, y lo que le comentar, pongámonos un poquito de autorreferenta. Carlos tiene un muy buen ejemplo para contarnos de lo que se viene en el básquetbol chileno. Ah, claro, por supuesto, también. Lo tuvimos incluso en una de las transmisiones. ¿Entrevistado en el verano a su hijo? Sí, bueno, mi Lolo está, mi hijo está jugando en este momento en Portobaras. A la edad ya de 13 años salió acá. ¿Cuánto mide, Carlos? Debe estar alrededor de 1.79 ya. Qué importante también, por supuesto. Y ahí hay genes, cesteros importantes. Claro, y el otro, mi otro hijo, Gonzalo, que tiene 21 años, puede improvisar los hornos en segunda división. En segunda división, defendiendo a los toros de Provincial Osorno. Lo que no significa que usted tenga la camiseta vuestra hoy día, ¿no? Acá está Percy Perth. Patrick Saez intentando buscar tres más. No los consigue. La salida es por medio de Eric Carrasco. Ahí está Cachetel. Bueno, buscando aumentar, buscando cerdaño en el sexto a Concaguino. Renato Vera. La perdió en definitiva, no encontró a Bob Thornton. Le ha funcionado bastante en aquella zona al equipo a Concaguino, a los dirigidos de Pablo Ares. De ese hombre ahí, a quien vemos junto a su ayudante, Claudio Jorquera, el zapito Jorquera. Y vamos a escuchar el minuto técnico, muchachos. Qué hermoso se ve el gimnasio de Punta Arenas en esa toma con un lleno total, Carlos. Es notable cómo vibran con el vaso acá de ustedes en Punta Arenas. Hace harto tiempo de que no se vea tanta gente en este recinto. Es importante, ¿cierto?, para tratar de levantar el vaso, que acá en la zona está bastante alicaído. Solamente tenemos cuatro o cinco equipos en primera división. Entonces, es importante esto para que sea como el puntapié inicial para que los clubes, ¿cierto?, se pongan a trabajar y tratar de, ¿cierto?, darle mayores opciones a nuestros niños de la región. Escuchemos las instrucciones de Ares. Muchas instrucciones. Ahí parece Jaime Tostabas presente en esta arenga de Pablo Ares. Sí, es un código prácticamente indescifrable. Caja en pican roll en 45, ahí aplicó unas fórmulas. Hay que aprender un poquito más, ¿eh? Ares es un estudioso del baloncesto, un hombre que aprovecha las vacaciones y los reyes, Carlos, para viajar a Estados Unidos, a Europa, y siempre está con técnicas nuevas, con defensas nuevas, con ataques. Es bien impresionante lo que hace Pablo Ares y, por supuesto, cómo esa perfección la lleva a estos rendimientos que ha tenido en los dos últimos años el equipo del Liceo Mixto de los Santos. Es que es cosa de seguir las instrucciones y tratar de leer el juego, el tratar de hacer una pantalla en 45 grados, cosa que salga el tirador, ¿cierto?, que es una buena opción de lanzamiento. Más o menos de la posición de donde lanzó Pérez, a eso se refiere con los 45 grados. Y ahí estaba consiguiendo tres más el equipo de Provincial Osorno por medio de Cristian Pérez. Y lo importante de tener un especialista, ¿eh? Nos logró descifrar la táctica recién el Kiko Lauler. Claro, por supuesto. Le cobraron falta al misilero Pérez, que tuvo una buena y una mala. Hacían el segundo acierto desde el perímetro y ahora comete su tercera infracción. Y, por supuesto, Jaime, no podemos quitarle méritos a lo estudioso que es del baloncesto Daniel Allende, a quien cuando estuvo en la selección chilena pudimos conocer desde muy cerca, un hombre siempre pendiente de los videos, de tener y conseguir los videos donde estuvieran jugando sus equipos y los rivales. Un hombre con mucha experiencia y vasta trayectoria en nuestro baloncesto. Cuando está Lara en la línea de los estilos para los de la Concagua, 39 a 38. 40 a 38 ahora en definitiva el marcador cuando restan 3 con 43 de este segundo cuarto. Y el balón está detenido, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué está pidiendo el juez Miguel Ángel Bravo. Ahí se reanudan las actividades. Hace un gesto como que no quiere nada más, ¿eh? Si no va a cobrar técnico. De que no tomen el golón después de que hacen el gol. Claro. Y lo dejen caer solamente. Ahí está Renato Vera en zona pintada frente a Goodman. Buena la etapa de Goodman. Jugará nuevamente los dos horninos. Debería lanzado el tiro libre, no ir a encararlo hacia abajo. Claro. Ahí se encontró con la muralla Goodman. Ese es Pérez. Bob Thornton en zona pintada, no lo consigue. Le cometen la falta, sí señor. Sí, del Pato de Oriones. El número 25 del Liceo Mixto comete su segunda infracción. Restan 3 con 28 de este segundo cuarto. 40 a 38 la cuenta. Ese es Erick Carrasco. Zúñiga. No conseguía a los tres el zurdo. Goodman en el rebote. La salida por medio de Patrick Saez. Galolara. Franco Galolara. Patricio Priones. Hoy como se sacó la marca de Vera. Le comete la falta finalmente Renato. La desesperación, ¿ah? Porque la finta fue perfecta. Y logró limpiarse ahí de su marcador el Pato. Bien hecho movimiento de espaldas al sexto. Y bueno, que se vaya a ganar los puntos a la línea de tiro libre. Segunda falta de Renato Vera a la línea de libre. Lo señala Carlos Lauler. Patricio Briones ha convertido 2-4-6 en esa faceta de juego. En lo que va de partido. La presencia femenina acá, por supuesto. en Punta Arenas, en el gimnasio fiscal. Cuando el Patricio Briones convierte el primero de sus lanzamientos. A mucho público. Mucha gente acá en Punta Arenas disfrutando del mejor básquetbol. El Patricio Briones tomándose su tiempo. Y consiguiendo su segundo lanzamiento. 42-38 cuando restan 3-5. Otra vez Carrasco. Y ya tiene 16 puntos Patricio Briones. El misilero Pérez. Ese es el zurdo Zúñiga. Otra vez Eric Carrasco buscaba ahí. Le cobró la falta a Percy Bert. Sí, señor. Sí. Indica claramente el juez Carrasco dónde golpeó Percy Bert. A Eric Carrasco cuando se aprestaba ya a atacar el aro a Concavún. Le sacaron dos faltas de la misma manera. En el mismo corte. Y le preocupa la infracción a Percy porque llega a la tercera. Por eso de inmediato el cambio. Franco Morales a la cancha. Bert a descansar. Tiene entonces una segunda oportunidad Franco Morales de ir al campo de juego. Sale Percy Bert. Lo cuidan por las faltas que tiene. Ahí es muy concentrado a Pablo Ares. Hay un diálogo aquí en la mesa y vamos a escuchar. ¿Quién es el que tiene el control de la chicharra? Por favor, concéntrate un poquito más. Porque es la segunda vez que pasa lo mismo. ¿Ok? Vamos, dale. El juez Hernán Barrera se acercaba. No sé si lograron escuchar completamente ustedes. Sí, eso es una intención a quien está en la mesa. Sí, a quien está controlando el sonido de la chicharra. Se pide un poco más de concentración. Por supuesto. Y es quien tiene que estar pendiente cuando se cumplen los 24 segundos. Es una misión muy importante en el baloncesto. Es vital. No podemos permitir ese tipo de licencia menos en estas instancias. Son detalles que hay que estar claritos. Ahí está el Pato Urianes robando entonces aquella oportunidad. El Pato nuevamente intentando ganar en el rebote. No lo consiguió Lara. Ahora tendrá que seguir nuevamente Provincial Osorna intentando hacer daño en el sexto a Concaguino. Vamos, vamos muchachos. Se veía ahí todo el instrumento de Pablo Ares celebrando y arengando, por supuesto, a sus muchachos. Tras una defensa. Ahí está Erick Carrasco. El pase para Renato Vera. Otra vez Erick Carrasco. Perseguido por Morales. Está funcionando muy bien defensivamente el equipo a Concaguino. Está saliendo ahora Patrick Saez. Buscando tres más. El rebote es para Erick Carrasco. Cachete el bueno. Está insistiendo una vez más Erick. Siempre Erick Carrasco. Zúñiga. En la salida Briones. Pase llovido. Lo logró rescatar Patrick Saez. Pero le cobraron falta en definitiva. De ataque. Sí, señor. Sobre Erick Carrasco. Ojo, Jaime, por supuesto. Sí, porque hay un diálogo bien. Pero entre Saez y Carrasco cuando hemos reiterado nosotros acá en pantalla. Aquella acción. El pase largo de Patricio Briones. No hay nada. No, van los dos mirando el balón. Sí, sí. Si uno entra de Arfino acá con Carlos Lauler nos mirábamos la cara. No hay nada. Situación de juegos. No hay intención de Rosen ni nada. Interpretaciones de los jueces. Bueno, yo les doy siempre la derecha a los jueces porque ellos están decidiendo en fracción de segundos. Ese es Pérez. Se va, se va, se va, se va. Pero repondrá Osorno con tres segundos. Y vuelve Cisternas al campo de juego, Jaime. Sí, se va a descansar el argentino Fernando Guti. Cuando habíamos reiterado aquel robo del Pato Briones. El sepó Thornton. Muy bien, Thornton por dos. Dos más para el equipo de Provincial Osorno. Los primeros dos en este cuarto para el norteamericano. 42 a 40 la cuenta. Insistía Briones. No lo consigue. Ahí falta en ataque. Tiene tres y se comienzan a condicionar los jugadores del Liceo. A ver, hagamos un pequeño repaso, Jaime. Percy Verde. Tres faltas. Galo Lara, una. Puede seguir cometiéndolas. Ocho. Patrick Sáez tiene tres. Fernando Guti, el argentino dos. El Pato Briones con tres. Mauricio Cisternas, una. Y Franco Morales, una. Tiene que estar que, si vemos la zona del Liceo Mixto, cuando cargan el balón hacia el lado donde está la banca de Paolo, el que queda en la posición de último hombre es Lino Sáez, o sea, el Patrick. Por ese lado hay que tratar de hacerle llegar el balón a... Está insistiendo acá Morales, siempre Morales. El pase para Franco Galo Lara. Otra vez Lara buscando dos más. No lo consigue. Hay una falta, sí, señor. Y es de Renato Vera, me da la impresión, Jaime. Sí, levanta la mano, se acusa. Y el número 11 tiene tres, Renato. Provincial Osorno, siguiendo con el tema de las faltas, tienen tres. Renato Vera y Cristian Pérez. Con dos, Pablo Coro, Sebastián Figueroa, Emilio París, Pop Thornton, Rodrigo Zúñiga y cruces solo con una cada uno. Restan 49 segundos, menos de un minuto, 42 a 40. El lanzamiento de Goodman no consigue convertir aquello. Vamos a ver qué intenta Goodman nuevamente. Ahí sí lo consiguió. Tres puntos para el argentino. Tres puntos entonces en su cuenta personal cuando restan 46 segundos de este cuarto. Está insistiendo una vez más Erick Carrasco, cachete, el bueno. En la insistencia, Renato Vera, Pop Thornton en zona pintada. Le cometían faltas, sí, señor. Franco Morales, el 24, la segunda. Franco Morales entonces en la segunda falta. Ahí tres, controlada. Metió un tiro libre, solo. Vamos a escuchar aquí el diálogo en la mesa. Los reparos del técnico Allende son con la gente que está en la mesa, llevando la planilla y el control de lo que está pasando con los números. O sea, recién le tenían un punto de más al cuadro de Liceo Mixto. El marcador decía 44 a 40. Corrigieron aquello. Ahora dice 43 a 40. ¿Por qué? Porque Goodman anotó solo un libre, no dos, como habían marcado acá. Uy, qué lamentable porque en el fondo la concentración que deben tener los jueces en la cancha la están perdiendo quizás por quienes están en la mesa de control, Carlos. Es complicado aquello. Sí, estaba pendiente de Allende. Y ya segundo alegato que tiene con la Suntulamés. O sea, aparte de estar dirigiendo, tiene que estar preocupado si le marcan los puntos, los fouls. Complicados. Aquí está Pop Thornton, en la línea de los suspiros, consiguiendo aquí el lanzamiento. La descarga es de Goodman. El que está ahí es Patrick. Otra vez Goodman, ese es Galo Lara. Franco Morales. Muy bien, Morales. Bueno el pase también para Cisternas. No lo consiguió la salida por medio de Eric Carraco. Y está cachete el bueno Pérez. Thornton, espectacular jugada. Colectiva de los toros, muy bien. Cuando restan 14 segundos, nada más. 43 a 44. Ahora vencen los toros por un punto, nada más. Restan 9 segundos. Ese es Franco Morales. Morales y el lanzamiento de Cisternas. El rebote de Goodman. Pelota dividida hoy. Con mucha fortuna Goodman. Ya no queda nada. Sí señor. Mueren los minutos. Actínguez los segundos. Finaliza este periodo, este segundo cuarto. La primera etapa de este encuentro. A ver si Jaime puede lograr hablar con alguno de los protagonistas de este espectacular partido. Sí, estamos junto a Percy Verdez de Liceo Mixto Aconcagua. Percy, un partido bastante ajustado. Se logran imponer por la diferencia mínima que hay que hacer para quedarse con el triunfo y llegar a la final de este Super 4. Hola, buenas noches. Mira, ajustar nuestra defensa. Hemos dejado unos espacios que no vivimos. Concentrarnos más en ataques, aprovechar las ventajas que podemos sacar y sacar la diferencia. ¿Qué te pareció la primera parte del partido, Percy? ¿Cómo lo viste? Bien, o sea, un partido va a ser enredado. Muchos roces. Pero yo creo que está bien. La gente está disfrutando. El partido anterior también fue muy parejo y fuerte. Vamos a ver qué pasa en la segunda mitad. Condición al tema de las faltas, eso sí. Sí, complicado para todos ellos. Así que ahora tener un poco más de cuidado, rotar bien la banca y sacar adelante los partidos que se ve complicados, pero yo creo que podemos ganar. Muy amable. Muchas gracias. Ahí estaba el análisis del base titular del Liceo Mixto, Percy Burt. Camilo. Gracias, Jaime. Y yo los invito a hacer una pequeña pausa comercial.